La situación es que llevamos dos meses sin cobrar, que no tenemos ninguna noticia nueva, no sigue sin haber comunicación y pues de momento no sabemos nada ni de la empresa que supuestamente va a entrar, ni de si se van a realizar los pagos, nada, nada nuevo. Coméntanos qué ha podido causar, que ha llevado dos meses sin cobrar. Pues la verdad que supuestamente es porque hay una ley que se está aplicando desde enero, que si el empresario no paga a sus trabajadores y no certifica como tal que ha pagado, pues no se nos puede hacer el traspaso, no se nos puede hacer el ingreso de nuestro dinero, pero nosotros no tenemos empresarios en este caso, todas somos trabajadoras, todas somos socias y por lo tanto si no recibimos el ingreso del ayuntamiento, pues nosotras no podemos subsistir porque no son solo nuestros salarios, también son catering, luz, agua, todo lo que conlleva mantener las escuelas infantiles. ¿Es que el servicio peligra si la situación sigue así? Por supuesto, el servicio peligra seguro porque llega un momento que las socias ya no podemos aportar más dinero porque además de que no cobramos, no podemos desembolsar de nuestro dinero más dinero del que ya estamos poniendo, entonces no sé hasta cuándo podremos aguantar, pero ya llega un momento que no podemos pagar. ¿Habéis intentado poner en contacto con el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento no sabe, no contesta, entonces si ellos no saben, no contestan y tampoco se ponen en contacto con nosotros, la verdad que no hay fluidez. Bueno, sí que se está tratando de, pero de momento no hay nada que hablar con ellos, bueno, no hay nada que hablar, no hay comunicación. ¿Por qué estáis teniendo interlocución? ¿Con qué concejal? ¿Con qué área? Bueno, una de nuestras compañeras ha estado hablando con Luis Moya, pero este ya no tiene nada que ver en el tema de las escuelas infantiles, así que de momento lo poco que sé es que Macarena no sabe nada, Joaquín Robles tampoco sabe nada y nosotras pues estamos a expensas de que alguien quiera contactar con nosotros. Nosotras somos una cooperativa, todas somos socias trabajadoras de la empresa y por eso es por lo que se nos da esta situación. Anteriormente había un socio que se encargaba de poner dinero, pero este socio con la llegada de la nueva empresa va a estar fuera, así que por lo tanto tenemos que hacernos cargo al día de hoy de todo, de los pagos y de todo, y entonces pues no tenemos economía suficiente como para afrontarlo. ¿Se entiende en situación de desamparada? Totalmente desamparada, sin saber qué hacer, a dónde acudir y tampoco pues no sé, un poco dando quizá palos de ciego porque no tenemos idea de qué ley pueda contrarrestar nuestra situación. ¿Qué dicen las familias o los futuros padres? Ya recordamos que estamos en escolar. Sí, de solicitudes, perdón. Pues los padres nos apoyan, la verdad que sí se está pensando, están pensando en movilizarse y nosotras pues también un poco esperando porque obviamente no somos las que tenemos que pedirlo, ellos son los que tienen que prestar su ayuda. Sí que es cierto que a todas nos están preguntando, nos apoyan a diario, pero de momento creo que no han empezado con las movilizaciones, que sí que es cierto que no creo que tarden. No, hasta el momento lo único que sabemos es que hay una empresa interesada, que quería entrar, pero no sabemos nada más. No sabemos la fecha, cuándo va a entrar, cuándo no. También tenemos este problema de que como no nos están pagando, no sabemos si esto influye a la hora de poder entrar ya y no tenemos más noticias. Nos gustaría saber que nos dieran fecha para más o menos planificar, porque también ahora son solicitudes, los padres preguntan y la verdad que no sabemos muy bien qué responder porque como no lo dicen cuándo va a entrar la nueva empresa, no sabemos nada al respecto. Lo que sí incluía el plío de condiciones es la subrogación de todos los empleados. Sí, eso nos han dicho que sí, porque claro nosotros teníamos ese miedo, pero nos han dicho que tengamos claro que sí, que nos subrogan, que por ley nos tienen que subrogar, que eso no nos preocupe. Gracias. 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 Gracias.